No sé qué será, Supercampeones, hijo. Bien, acá tengo un proyecto que no abre. Vamos a revisarlo. Ya, aparentemente la unidad USB que han traído sus compañeros tiene un problema en la estructura de archivos. Esto sucede cuando se extraen unidades sin previamente expulsarlas del sistema operativo o hay un problema de virus o hay un problema de borrado de archivos de bloque de sistema accidental. ¿Qué hay que hacer? La próxima semana, por favor, dejar de comentar porque estoy hablando algo serio e importante. A partir de la próxima semana todos los proyectos los deberán traer copiados en una unidad de DVD-ROM. Vulgarmente conocido como DVD en blanco. O sea, además de traerme el USB, me traen un DVD. ¿Cómo van a guardar su proyecto en un DVD? Los DVDs tienen una capacidad de 4,7 GB. ¿Cómo van a hacer? El proyecto que estén trabajando en Pro Tools lo van a grabar, lo van a registrar, lo van a quemar, como se dice vulgarmente, en una unidad óptica de tipo DVD-ROM o en un DVD en blanco. Van a comprar en la tienda un DVD en blanco que cuesta un sol cincuenta. Asegúrense que les están vendiendo una media, una media totalmente inmaculada, impoluta. Porque ¿qué sucede? Los vendedores de estos consumibles de tipo almacenamiento óptico generalmente manipulan con los dedazos, que Dios sabe dónde los habrán colocado. Manipulan el disco y les entregan el disco totalmente manchado, lleno de huellas dactilares y similares. Muy bien. Y el estudiante neófito, bisoño, pipiolo, inexperto, procede a guardar su proyecto en esa unidad de almacenamiento óptica. Graba el disco y le da un error gravísimo. El disco es inleíble. No se puede leer. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de introducir en la ranura el aparato, el disco grabable, debe usted verificar si la superficie está inmaculada. Cuando vaya con el vendedor, asegúrese de que están vendiendo un disco virgen, sin mácula, jamás tocado, jamás manipulado. Si no, si tiene manchas de los dedazos que alguien le ha metido el dedo, no va a grabar bien. Y va a tener como consecuencia una nota desaprobatoria cuando presente el proyecto la próxima semana. Entonces, esto que está sucediendo acá me está dando bastantes alcances sobre cómo van a solucionar este problema. Sus compañeros han traído una unidad USB que es inleíble por el sistema operativo. Acá no se puede leer la información. Tendríamos que utilizar un software de recuperación de datos para intentar recuperar lo que hay en la unidad. Muy bien, como no lo voy a hacer porque tengo mi sistema privado. Si yo tengo recuperadores de datos potentes que pueden recuperar esto, pero ustedes tienen un backup de esto o no. Su silencio me es revelador. Imaginémonos en la situación en donde sus compañeros tengan en esta unidad USB la única grabación existente en el universo de su trabajo. Si no se logra recuperar esta unidad USB, sus compañeros tendrían que volver a regrabar todo. Como no es el caso, voy a recomendarles lo siguiente. Dejar de manipular. Disculpen, señores de YouTube. Van a hacer lo siguiente. Además de tener el proyecto en una unidad USB, van a hacer copias de backup en otras unidades USB o en la propia computadora del hogar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Todos los ciclos se repiten lo mismo. Hacen un maravilloso trabajo. Les digo que tienen una nota más que aprobatoria. A la clase siguiente, como disfrutaron la alegría de poder obtener en este curso un 19, un 20, pierden o extravían la unidad USB. Les ha sucedido a varios grupos de mis alumnos y les mando un gran saludo a los que les ha sucedido ello. Les recuerdo el ciclo pasado, no voy a mencionar nombres, pero yo les dije que tenían 20 en un proyecto de esta naturaleza. Emocionados, era viernes, emocionados, se fueron a libar grandes cantidades de líquidos espirituosos y olvidaron la unidad USB en la mochila en el bar. Y perdieron el proyecto como consecuencia de Vika. Es en serio, sucedió en la vida real, por eso tienen que hacer copias, tienen que hacer copias, pero si no hay proyecto pesija, no hay tangible, no hay el proyecto tangible, no se puede mostrar. Yo te puedo colocar un 20, pero si no hay proyecto tangible, eso sucede ahora con los medios digitales, por eso tienen que hacer copias. Entonces, ¿qué van a hacer la próxima semana? La próxima semana no voy a pedir unidades de USB, voy a pedir los DVDs. Es decir, copian esto en un DVD en blanco. Si no saben cómo hacerlo, revisen mi canal o investiguen. Copiado adecuadamente, no con multisición ni esas cosas que le impiden leer al disco. Por ahorrar un sol 50, graban el disco en multisición. Eso está prohibido hacerlo en multisición. Pierdan un sol 50 por revisión. Y ganen una nota aprobatoria. Prohibido crear discos multisición. Prosor, no sé a qué se refiere investigar. Investigar. Bien, este disco es inleíble, así que, bueno, lamentablemente voy a considerar una nota más que desaprobatoria para este grupo. Muchísimas gracias.